Se quedan callados cuando les conviene. Los medios que estaban acostumbrados a recibir su dinerito a cambio de una opinión. La oposición que ya no sabe qué hacer cada vez que se demuestra lo mal que gobernaron durante años. Los intelectuales que usaban su inteligencia a conveniencia de sus bolsillos. ¿Y saben qué? Está bien si se quieren quedar callados ante los avances de este gobierno. No pasa nada. Ya entendimos que ustedes no son de fiar. Ustedes nada más opinaban cuando los expresidentes hacían apariciones. Todos los medios estaban ahí para aplaudirles y hacer alarde de sus logros. Pero como en este gobierno se les acabó el chayote, poco importa que el presidente salga todos los días a dar la cara, a enfrentar acusaciones y a atender al pueblo. Ustedes mejor se quedan callados frente a los avances de la Cuarta Transformación. Pero está bien. Si ustedes eligieron no decir nada ante las proyecciones de al menos 5.983 millones de dólares para el cierre del 2021 por los excedentes de la producción del petróleo, no pasa nada. Aquí estamos nosotros para informarnos solitos. Para saber que en lo que va del 2021, el precio de la mezcla mexicana de exportación subió 46%. ¿Y qué tal el supuesto fracaso de Sembrando Vida? Que en realidad ha sido todo un éxito México, es el país que invierte cuatro veces más que Estados Unidos en reforestación. El programa Sembrando Vida se mantiene como el programa de reforestación más grande del mundo. Se plantarán más de mil millones de árboles en un millón de hectáreas, beneficiando así a 420 mil sembradores. Pero resulta que los defensores del medio ambiente no tienen nada que decir al respecto. La economía en México tuvo un saldo de 20.6% en abril respecto al mismo periodo del año anterior, pero los dichosos economistas de eso no dijeron nada. La CFE anunció la construcción de seis plantas termoeléctricas de gas y miles de kilómetros de líneas de transmisión, pero los expertos en energía se quedaron calladitos. Se anunció la creación del gas bienestar para generar una competencia justa y regular el precio del gas que ha ido en incremento sin justificación alguna. Pero la oposición, que antes criticó las refinerías, salió a defender a las gaseras. La WIF y la FGR iniciaron una estrategia conjunta para recuperar por lo menos 600 millones de pesos de cuentas abandonadas de la delincuencia desde el 2016 que habían sido congeladas y obviamente es fecha que nadie se ha presentado a reclamarlas. Pero resulta que los expertos en seguridad no tienen ninguna opinión positiva. Así que bueno, es obvio que no estamos esperando que ustedes hablen sobre los contratos, que se ventilaron del INE y el TRIFE que favorecían con recursos públicos a Enrique Krause con un contrato del INE de 2 millones de pesos y a Aguilar Camín con el TRIFE por 2.4 millones de pesos. Y no fueron los únicos, obviamente, pero destaca también el beneficio que recibió Grupo Imagen por parte de la administración de Peña Nieto con contratos de 3.500 millones de pesos anuales para administrar cárceles en el país. Pero claro, que ahí no van a decir nada, ¿cómo se van a echar entre ustedes mismos, no? México anunció un nuevo plan para la explotación del litio sin intervención privada y bajo la asesoría de Bolivia, un importante mineral para el sector tecnológico, pero los que dicen que a este gobierno no le importa la tecnología no tuvieron nada favorable que decir al respecto. Anunció un nuevo modelo de bachillerato deportivo y se quedaron callados porque a este gobierno no le importa el deporte, dice. Los ingresos tributarios han alcanzado más de 1.508.000 millones de pesos, un aumento de 8.8%, pero los economistas de las televisoras mejor no dijeron nada porque no les pareció importante resaltarlo. Con la reforma que se hizo al Infonavit, ahora se le da el dinero directamente a los beneficiarios, sin ningún intermediario, y por si eso fuera poco, se dieron hasta 75% de descuento en las mensualidades, pero no hubo nada que decir. Se anuncia la construcción de 10 parques industriales en el Istmo de Oaxaca para evitar que la gente emigre a otros lugares, parques que estarán blindados de privatización, pero los defensores de la sana competencia se quedaron callados. Eso no es conveniente difundirlo para ellos. Pero para nosotros es importante saber cosas, como por ejemplo que las plantas que producen fertilizantes se van a integrar en una sola, ya que la operación de todas ellas representan una deuda para Pemex de unos mil millones de dólares. Y para integrar esta empresa se va a usar el dinero que se regresó del fraude de Altos Hornos de México. Para nosotros es importante saber que con el combate al robo de combustibles se ha tenido un ahorro de más de 157 mil millones de pesos. Y algo que les molesta muchísimo, se bajó al 70% los gastos de publicidad en medios de comunicación. Es ahí donde podemos entender mucho mejor por qué se quedan callados ante los logros de este gobierno, por qué hacen escándalos de noticias a medias y por qué están tan enojados. Hay avances de ya casi el 100% en la reconstrucción de obras por los sismos del 2017 y 2018 en 778 municipios y 10 entidades. Más de 46 mil apoyos directos en la reconstrucción de viviendas en Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla. Esto después de que los gobiernos anteriores no se hicieran cargo y desaparecieran el dinero de los apoyos. Pero curiosamente, no hubo nada que decir. Afortunadamente, podemos informarnos por nuestra cuenta. Hoy sabemos que el mayor fabricante de trenes del mundo anunció su planta en México, que se recuperaron 10 billones de dólares por el combate a la corrupción. Y en el primer trimestre del año, el SAT tuvo una recuperación histórica de 385 mil 800 millones de pesos. Y México mejoró 12 lugares en el ranking mundial de percepción de la corrupción. Y es cierto, hay mucho por hacer, cosas que se deben mejorar y otras en las que hay que poner más atención. Pero vamos a la mitad del gobierno, 3 años de avance contra más de 70 años de retrocesos. Queremos que se rescate al país, que se recupere la soberanía nacional que ustedes, que ahora callan, celebraron. Queremos que ya no se regale la mano de obra de los mexicanos a cambio de salarios mediocres, que las leyes favorezcan a los trabajadores y no a las empresas extranjeras. Por eso, nosotros no nos vamos a quedar callados.